hola amigos como están acabo de adquirir esta mezcladora maki pro effects 12 versión 3 es la más reciente en el mercado las demás ya las v2 y anteriores ya están discontinuadas la compré por amazon llegó muy rápido en un día y medio y vamos a proceder a abrirla para saber qué es lo que contiene y que puedan darse una idea de cómo es ya retirado el primer sello vamos a retirar el segundo y está vamos a carla aquí otros las cintas en amazon conseguí el mejor precio aquí en méxico donde yo soy estaba en casi 10 mil pesos esta mezcladora en amazon la conseguí en siete mil trescientos pesos pero dependiendo el lugar donde la compres y la oferta que encuentres porque está yo la compré por motivos del black friday aquí está esta es su caja que puedes dar cuenta está impecable no se maltrató nada en la paquetería más que la cajita de cartón en la que venía bien de sellada vamos a revisar donde la podemos abrir ok desde aquí vamos a revisar y aquí también quiere dejarse abrir ahí está en lo personal me gusta mucho cuidar cuidar sus cajas porque las transporto en ellas mismas y está y está es el manual tiene una licencia de waveform por lo que tengo entendido es una licencia para trabajar con pro tools y pues bueno vamos a sacarla y viene su cable de luz cable de corriente aquí está vamos a retirar tantito la caja aquí está vamos a quitar los plásticos está un poquito pesadita se siente muy sólida viene completamente sellada la bolsa la voy a abrir vamos a cortarla vamos a cortarla listo perfecto perfecto bueno pues aquí está como la puedes ver se siente un tanto liviana a simple vista se ve como un aparato bastante bastante bueno lo demás es calidad vamos a retirar esto ok si pro tool first es el software que trae esto funciona como una interfaz en la parte de acá atrás tiene tiene la salida usb tiene la salida usb esto es lo que tiene aquí está te lo muestro de este lado viene la alimentación de luz el switch y el usb la salida usb bueno es una mezcladora de 12 canales que tiene efectos incluidos vamos a empezar por revisar los faders están muy suavecitos muy suaves están los faders genial a diferencia de las v2 estas v3 traen ya el solo bueno las v2 también lo traen pero en su versión de de 12 canales hacia arriba de hecho la de 12 canales no lo tiene creo que la de 16 y de 16 para arriba traen estos botones de solo del subgrupo y del y del izquierdo y derecho función bastante importante a la hora de de ecualizar y de mostrar las ganancias aquí en el en el indicador ahora tienen ganancia es el botón de la ganancia este es un compresor tienen el ecualizador de tres bandas agudos medios y graves tiene aquí este botón que me imagino yo que es un auxiliar dice aquí mon para monitores y tiene un efecto cuenta con 24 efectos seleccionables con este preset y se oprime para seleccionar este es el volumen general del efecto y este es el volumen individual este de color naranja tiene el botón de paneo izquierda derecha el mute y estos dos canales el 1 y el 2 tienen una una opción que es el high z que viene haciendo lo mismo que una caja directa cumple la misma función para alguna guitarra o un bajo en vez de conectar la caja directa oprimimos este botón y hace la misma la misma función que una caja directa y pues bueno bueno a grandes rasgos te puedo decir que Maki es garantía en cuanto a fidelidad de sonido muy bajo ruido a la hora de subir volúmenes y ganancias son 12 canales tiene 2 4 6 7 donde puedes conectar este XLR para micrófonos por ejemplo las mismas líneas para guitarra y tiene esta línea que es de un mini plug como lo conocemos igualmente con las ecualizaciones de 3 bandas y solamente tiene compresor en 4 primeros canales la verdad es que he probado algunas mezcladoras he tenido de varias marcas he trabajado con con demasiadas marcas con Yamaha Soundcraft y Maki y la verdad es que Maki ha sonado muy muy fiel y un tanto mejor en la calidad del sonido pero pues bueno todo se puede arreglar con un ecualizador externo o con algún procesamiento de de señal como algún aparato de BX para ecualizar y eso es de gran ayuda tenga la mezcladora que tengas pero entre más opciones de de ecualización tenga tu mezcladora pues vas a poder obtener algún resultado de mejor calidad que Gracias por ver el video. 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 Ya lo bajé. Se oye muy poco. Ahora lo estoy subiendo. Ya lo estoy subiendo. Y hay que procurar que no suba tanto. Que regularmente debe de llegar la señal al cero. Aquí. No debe pasar del cero. Entonces. Voy a subirlo un poco más. Un poco más. Voy a bajarle un poquito el maestro para que no se ature en el video. Sí. 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 Vamos a bajarle un poquito más de volumen al alfader. Ok. Sí. 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 Ahí está bien de ganancia. Este es un compresor. Para las señales de pico. Bueno. Ahí está más o menos el compresor. Y el ecualizador. Si te das cuenta. Y aquí lo tengo con este. Un poquito menos de graves. Ya te diste cuenta cómo funciona el ecualizador. Es de tres bandas. Estos son los agudos. Sí. 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 Ahí están los agudos. Sí. Sí. Vamos a probar los medios. Medios. Quito medios. Quito medios. Ya quité medios. Ahora voy a poner medios. 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 Sí. 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 Claro. Claro que sí. Ok. Ahí está. Ahora vamos a probar los graves. Graves. Voy a quitar graves. Quito graves. Ahí está. Subo graves. Subo graves. Pongo más graves. Más graves. Ok. Ahí. Ahí vamos. En el dado caso de mi voz, me gusta que suena un poquito más, más clara, sin tanto grave. Podría ser un poquito ahí, quizá con un poquito de agudos y medios. A mí en lo personal me gusta, me gusta así. Hay quien le gusta la voz con más, con más cuerpo, pero a mí me gusta más o menos así. Entonces, ok. Ahora vamos a probar los efectos. Los efectos. Voy a bajar un poquito más la cámara. Ahí los puedes ver mejor. Ok. Este es un auxiliar que puedes utilizar de manera independiente, pero el efecto está aquí. Aquí está el efecto. Vamos a ponerlo a funcionar, a ver qué tal. Sí, 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 sí. Ahí debes estar escuchando el efecto. El volumen maestro del efecto está más abajo. Aquí está el volumen maestro del efecto, como lo puedes ver. Yo tengo el número 6. Podemos probar con el 1. Ahí está el efecto. Sí, efecto. Si quieres más volumen en el efecto, podemos dar un poquito más. Ahí está el efecto número 1. El número 2. Sí, sí, probamos efecto 2. Vamos a probar el número 3. Número 3. Número 4. Efecto número 4. Número 5. Sí, ok, ok. Número 6. 6, 6. Número 7. Consejor. Número 8. Small Plate. Número 9. Large Plate. El 10 es el Chorus 1. El Chorus 2. Número 11. El 12 es un Delay My Reverber. Número 3 es el Doubler, dice aquí. Número 14. Echo, sí, probarlo, sonido, sonido, 2, 2, 2, 3. Número 15. Delay 1. Sí, sí. 16. Delay 2. Número 17. Delay 3. Delay 3. Sí, sí. Número 18. Ping Pong Delay. Delay, 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 delay. Número 19. Este es el número 19. Overdrive Distortion. Número 20. Spring Reverb. Número 21. Este es el número 21. Número 22. Sí, número 22. Número 23. Sí, y el número 24. Sí, este es el número 24. Bueno. Voy a dejar el número 6. Vamos a bajar un poquito el efecto. Ahí está. Bueno. Ahora, estos volúmenes de mute, precisamente es para cortar la señal. Tenemos también aquí el paneo. Se va al lado derecho. Se va del lado izquierdo. Tenemos también, en este modelo B3, tenemos estos botones 1 y 2. Que es para mandar los subgrupos 1 y 2 que tenemos aquí. Esto hace que tenga un poquito de mayor volumen. A todos los que les oprimamos el número 1 y 2. El botón 1 y 2 de los subgrupos. Vamos a poder subir un poquito más de volumen a esos canales. El L y R es para mandar obviamente al principal. Y el solo, este que sirve para escuchar o no escuchar en los audífonos. Y aquí tenemos el volumen de audífonos. Aquí está el volumen de audífonos. Vamos a continuar ahora con los demás canales. Hay algunas diferencias con los demás canales que te voy a mostrar a continuación. Ok, continuamos entonces con el canal 3, 4, 5, 6 y 7 que tenemos aquí. Bueno, estos son 3 dobles. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a empezar por el 3 y el 4. El número 3 y el 4 tienen entrada de micrófono. Aquí es el R. Entrada de línea y entrada 3, entrada 4, por si tienes que conectar otra guitarra, otro bajo o un teclado, etc. Tiene los inserts que son, acuérdate que para poder algún procesador. Tiene el low cut, aquí están los low cut para reforzar graves. Y en estos 4 canales primeros, la ganancia funciona para ambos, para la línea y para el Canon XLR. Para ambos funciona. Para el XLR tiene hasta más 40 y para la línea tiene más 60. Perdón, es al revés. Aquí dice ganancia de micrófono hasta más 60 y ganancia de la línea es hasta más 40. Ok, tiene los mismos compresores en 4 de los canales y lo mismo que ya vimos en la parte inferior. Ahora el micro números 5 y 6, que es este canal, es doble, tiene LR, no tiene insert, solamente tiene LR, entrada de micrófono, el low cut. Y esta ganancia solamente aplica para el XLR, si te das cuenta no tiene la otra línea aquí como estos. Entonces esta ganancia solamente va a aplicar para un micrófono o un instrumento que conectes con Canon XLR. El canal 7 y 8 es exactamente igual que el 5 y 6, cuenta con su entrada de XLR, su canal izquierdo y derecho de dos líneas, su botón de low cut para realzar los graves. La ganancia, pero recuerda que esta solamente aplica para la conexión XLR, su ecualizador, su monitor, su efecto. Bueno, este es el auxiliar. El paneo, el botón de mute y obviamente el fader. Vamos a poner una música para que escuches cómo es que realiza la ecualización esta mezcladora. Mezcladora Voy a comenzar a mover las frecuencias. Vamos a ver el efecto ahora con el low cut. Voy a comenzar a mover las frecuencias. Ok, ese fue canal 7, 8, de 9 y 10 es exactamente lo mismo. Y vamos a hacer la prueba ahora con el 11 y el 12. Ya tengo la música lista para colocarla en el canal 11 y 12 a través de este jack de 3.5. Si te das cuenta es la única entrada que tiene. No tiene XLR, tampoco tiene línea izquierda ni derecha. Solamente tiene la entrada de jack de 3.5, que es el mini plug, como le decimos nosotros. La conexión que sale de un cable auxiliar o de un teléfono celular. Y se puede conectar aquí. Y este funciona con la ganancia. Aquí sí funciona la ganancia para el jack de 3.5. Funciona el ecualizador, funcionan los auxiliares, funciona el paneo. Y obviamente el efecto de mute, bueno el botón de mute y el fader. Pero aquí pasa algo curioso. Esta mezcladora como tiene una interfaz que puedes utilizar para grabar Pro Tools, Pro Tools First. Este botón USB 3.5, lo puedes oprimir y si está oprimido, está encendido. Quiere decir que lo que suene en tu computadora, tú lo vas a tener disponible aquí en esta mezcladora. Solamente con subir el fader de volumen que está en la parte de abajo. Bueno, ya bajé un poquito más la cámara. Como te puedes dar cuenta ya se observa un poquito mejor el ángulo. Se ve prácticamente desde este jack hacia abajo, que es lo que nos interesa. Entonces, te estaba diciendo que este botón activa y desactiva este jack de 3.5 milímetros. O sea que puedes tener conectado aquí tu música de celular. Y cuando esté oprimido este botón, lo que va a hacer es que ya no va a controlar la música que entra aquí. Sino que va a controlar la música que estés tú reproduciendo o el contenido multimedia que estés reproduciendo en tu computadora a través de este fader. Al subirlo, bajarlo, le vas a dar volumen a esa música o ese contenido que reproduzcas en tu computadora. Ahora, para probar este canal, yo lo voy a dejar como desactivado, este USB 3.4. Y voy a volver a poner la música. Voy a subir volumen. Ahí está. Y para que te des una idea, recuerda que las ganancias tienen que funcionar de modo que la señal llegue más o menos al cero. Voy a subirla. Para que no sature mi grabación, voy a bajar este fader. Y voy a subir un poquito más aquí. Yo creo que con eso está bien. Veamos. Un poquito agudo. Pongo agudos. Medios. Graves. Aquí recuerda que tenemos los auxiliares. Bueno, el auxiliar, el efecto. Le puedo dar efecto a la música. La puedo panear para el lado izquierdo. Para el lado derecho. Puedo mutearla. Puedo subir. Puedo subir. O bajar volumen. Y cuando active este botón, lo vas a dejar de escuchar, si te diste cuenta. Porque este le daría paso a la música que tendrías en la computadora. Ahí está. Bueno. Ojalá que te haya gustado y que te haya servido para tomar una decisión si vas a adquirir este producto. La verdad es que funciona muy, muy bien. A diferencia de la versión anterior, que era la versión 2. Este ya no trae el ecualizador gráfico. La versión 2 tiene un ecualizador gráfico de 7 bandas. Pero no tenía los botones de subgrupos 1 y 2, ni el LR. Y tampoco el solo, lo cual es indispensable. Esto ha sido todo por lo pronto. Creo que ya probamos cómo suena, cómo se escucha esta mezcladora. La voz, la música. A grande rasgo ya te expliqué para qué funcionan las cosas. Y bueno, vamos a hacer la última prueba del subgrupo 1 y 2. Vamos a poner la música otra vez. Y... Ahí está sonando la música. Estos botones. Este es para que se escuche en el audífono. Este para enviarlo a la sanidad maestra. Y este, si le quiere dar más volumen, lo vamos a revisar ahora mismo. Voy a bajarlo un poquito. Y voy a subir este del sub 1 y 2. Bueno, como te puedes dar cuenta, es un poquito de más volumen. Podemos darle un poquito de más volumen a nuestra música. Siempre y cuando tengamos activado el 1 y el 2. Todos los canales que tengan activado este botón de 1 y 2. Le vamos a poder dar un poquito más volumen en este subgrupo 1 y 2. Que es el canal que los maneja solamente. Bueno, pues a grandes rasgos te puedo decir que también el volumen del audífono. Es un volumen bastante, bastante bueno. Se escucha muy, muy, muy bien. Tiene mucho volumen y creo que te podría servir muy, muy bien también. Este producto está muy bueno. Si necesitas conectar pocos micrófonos, tienes 12 canales que puedes utilizar. Algunos son dobles, pero tienes 7 entradas de XLR y los demás vienen en canal doble. Pues ojalá que te sirva, te vuelva a repetir y seguimos en el canal a ver qué novedades podemos subir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!